Soy yo de nuevo. Mi hermana está aquí. Necesitamos tu ayuda, cabrera. Pero voy. Necesitamos tu ayuda. Te quedamos, mi hermano. Te voy a ayudar. Cinco, ocho, tres, dos, uno, cero. No, no lo escuché. A ver, cuéntate tu tapabocas. Yo no te vi con el puesto. A que la odia. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. Ella ya tiene su tapabocas. Mira a mí. Tapabota. Mira la boca. Déjala. La boca de mi romano es un cerebro roja. Mira. A mí, a mí, a mí. Y10. ¡Ja, ja! Ja! ¡Bien! ¡Tenganle a los galos! ¡Tenganle a los galos! ¡Con el equipo de cosas! ¡Con el equipo de cosas! ¡Oye es el número 30, Gastón Oplera! ¡Cantanle a los galos! Marcador en el Estadio Caliente ¡Lobos Guap!